Guerrilla urbana en Roma y Nápoles contra el toque de queda La miseria mata más que el virus Nuevas manifestaciones en Roma y Nápoles contra el toque de queda decretado por el gobierno del presidente de la región de Campania, Vincenzo De Luca y ahora también por el decreto firmado este domingo por el primer ministro italiano, Giuseppe Conte muchos comerciantes partieron de plazas públicas y zonas peatonales iniciando una resistencia popular frente a las medidas y las convocatorias se realizaron a través de las redes sociales y la intención es seguir repitiendo las jornadas de protestas La miseria mata más que el virus reza uno de los eslóganes que cuelgan desde hace días en los balcones de calles y plazas de la ciudad En el entorno de la céntrica plaza de Popolio en Roma se vivieron en la noche del sábado al domingo horas de guerrilla urbana en protesta contra el toque de queda los comerciantes protestaron así a considerar que ya ante la crisis producida por la falta de turismo se añadirá la obligación de cerrar a las 18 horas lo que provocará la quiebra de muchas actividades en los do solder Derecha Derecha